Bueno amigos, Diego Sánchez de EmprendeMás Online con ustedes y en esta ocasión vamos, ya habíamos agregado, ya habíamos configurado un calendario en nuestra aplicación de Booking, si no te has visto ese video y no sabes todavía cómo hacerlo, entonces te lo voy a dejar aquí en las tarjetitas para que lo veas y en esta ocasión vamos a colocar ese calendario en nuestra página de Cheetah, entonces, ¿quieres saber cómo hacerlo? Vamos, quédate hasta el final. Muy bien, ahí saltó la animación de suscribirse, así que apúntate ahora mismo, suscríbete y dale click a la campanita. Bueno, vamos a entrar de una vez a nuestro, ya habíamos creado el calendario, entonces vamos a entrar a Cheetah, entramos a nuestro constructor Cheetah, yo ya tengo aquí, ya abrió el constructor y tengo aquí mi página de pruebas que hemos estado trabajando, mi primer embudo, entonces voy a darle click a editar sitio y acá por otro lado tengo el calendario, mira aquí ya está el primer calendario, este fue el que creamos en la primera, en el video anterior, así que mírate ese video para poder saber cómo hacer esto. Listo, ya tengo el calendario creado, ya tengo mi página de Cheetah, aquí está nuestro embudo que hicimos en el Cheetah Funnel Builder y voy a colocar un calendario en la página de gracias, una vez el usuario se suscribe, pues quiero darle la posibilidad de que agende una cita conmigo, entonces sería en esta página de descarga, vamos a editar esta página para insertar nuestro calendario, tenemos dos formas de hacerlo, una, vamos a nuestro calendario, le damos click a estos punticos y le damos insertar y nos van a arrojar un código, si, nos van a arrojar un código que lo podemos colocar en nuestra página como un elemento eFrame, aquí podemos elegir si mostrar la información del calendario o no, si insertar todo el calendario o solamente la parte de matemáticas, entonces ahorita vamos a copiar esto, vamos a copiar este código, ya lo tenemos ahí copiado, te recuerdo, vas a la parte de calendarios en tu booking, le das click a los tres punticos y vamos a la parte donde dice insertar, una vez ya hacemos esto, ya hemos insertado, ya hemos copiado el código, entonces si nos devolvemos a nuestro Cheetah, ya aquí está nuestro constructor, vamos a ponerlo, vamos a ampliar un poquito este panel, vamos a cambiar el tamaño para todo lo que vayamos a hacer, esto ya lo agrandamos muy bien, aquí podemos hacerlo de verdad de diferentes maneras, la primera como les comenté es con el eFrame y lo podemos hacer de la siguiente forma, le damos agregar elementos y vamos a añadir un elemento eFrame, míralo aquí está, lo añadimos acá, lo arrastramos y vamos a darle clic derecho al eFrame para que se nos abra el panel de eFrame acá, le damos clic derecho, configuraciones generales y aquí donde dice insertar código HTML, vamos a insertar el código que nos dio el calendario en esta parte de acá, bien, vamos a insertar el código ahí y le damos aplicar, ya queda a nosotros darle el tamaño que queramos, que mejor se adapte a tu sitio, lo colocas allí y ahí va a quedar insertado nuestro calendario, por eFrame esa es una forma de hacerlo, la otra forma es hacerlo a través de la misma integración que hay ya con nuestro constructor en Chita, ¿cómo lo hacemos? agregar elementos, vamos a buscar el que dice Booking, aquí lo tenemos y vamos a arrastrar nuestro Booking a nuestro panel, aquí ya nos dice que calendario, como ves en la integración ya nos trae el calendario que tenemos en nuestro Booking, aquí está mi primer calendario, entonces nos lo trae acá, si quiero mostrar la información del calendario o no, ya le colocas aquí sí o no y qué grupo es, qué calendario, si todos los calendarios son un grupo específico, en nuestro caso matemáticas y le damos guardar y nos aparece todo el calendario, como ven la integración con Booking ocupa toda la página, así que si tú quieres, si te sirve de esta forma lo puedes hacer así o lo puedes manejar con eFrame para que le puedas dar un tamaño personalizado y la otra opción que se puede, que tienes para agendar una cita sería a través de un botón, entonces vamos a agregar un botón donde dice botón, botón, donde están, aquí están los botones, sí, vamos a darle clic aquí a este botón y vamos a colocar aquí clic derecho para que nos salgan las opciones del botón el título se lo vamos a cambiar y le vamos a colocar agendar cita, agendar cita, listo, con este botón tienes también varias opciones, una de ellas es que copies el enlace directo al calendario, entonces vamos a copiar el enlace directo, aquí vamos a poder insertar, tenemos la url pero también lo podemos hacer desde aquí, ver calendario, sí, y aquí nos va a arrojar una url, entonces vamos a copiar esta url, sí, copiar esta url y la vamos a pegar en nuestro botón, entonces le damos clic al botón, le damos clic a establecer enlace y vamos a copiar la url, aquí espérate, establecer enlace, espérame que no me sale, vamos a bajarlo un poquito, darle clic, establecer enlace y vamos a copiarlo aquí en nuestra url, muy bien, le vamos a dar guardar y ya está, eso es una forma, otra forma con un botón es que en vez de llevarlo directamente actives un pop-up, sí, un pop-up y copias el código iframe en el pop-up o también lo copias así en el pop-up, entonces cómo sería en ese caso, podemos aquí, vamos a ver si podemos crear el pop-up acá directamente, crear nuevo pop-up, sí, entonces vamos a duplicar este botón, con este botoncito de aquí lo duplicamos, ahí está, agendar cita y vamos a establecer enlace y vamos a escribir aquí pop-up, vamos a crear un nuevo pop-up que se llame agendar cita, guardar, entonces vamos a elegir agendar cita, cuando le den clic a ese botón, entonces me va a abrir el pop-up, sí, donde, vamos a darle guardar aquí a esta página, donde configuramos el pop-up, bien, vamos a salir, ya guardamos aquí, estoy satisfecho, vamos a salir de aquí, vamos a la página de chita y vamos a colocar acá elementos globales, pop-ups y aquí está nuestro pop-up de agendar cita, entonces le voy a dar clic a editar pop-up y acá vamos a colocar nuestro booking, sí, entonces ya este es nuestro pop-up, vamos a agregar elementos y, a ver, primero tengo que agregar un panel, panel en blanco, ahí está, ahora sí vamos a agregar elementos, dentro de ese panel voy a agregar mi booking, aquí está, el primer calendario, no mostrar información, grupo específico, matemáticas y guardar, bien, vamos a agrandar un poquito este, para que quede conforme al tamaño que ya estaba allí, y vamos a quitar este texto, y vamos a subir un poco, vamos a subir un poco esto, muy bien, listo, ya tenemos ahí nuestro panel, ya tenemos nuestro pop-up, le vamos a dar guardar, también en el pop-up puedes agregar un iframe, como te enseñé antes, entonces lo podrías hacer, en este caso lo vamos a dejar así, ya guardamos el pop-up, vamos a salir, ya, vamos a darle clic a la casita para salir del pop-up y vamos a republicar nuestro sitio web, vamos a darle clic acá arriba en republicar, ya está republicado, entonces ahora sí vamos a abrir la página de gracias, abrimos nuestra página de gracias y aquí ya tenemos las opciones que hemos configurado, la primera opción, como puedes ver, es con iframe, aquí nos va a aparecer nuestro calendario a través del iframe, lo pueden configurar así, la otra es que aparece todo en el panel completo, aquí está, podemos agendar directamente desde aquí, la otra opción que vimos es darle clic al botón y ser dirigidos a la página del calendario, aquí lo tienes y la última opción es abrir un pop-up que se nos muestra a continuación, ahí lo tienes, entonces esas son las distintas formas que tienes para agregar el calendario de booking a tu página de cheetah, ¿cuál te beneficia más? bueno, escoge alguna de las cuatro y empieza a utilizarlo ya, una vez más te recuerdo suscribirte a nuestro canal para que estés pendiente de todas las actualizaciones y puedas recibir todos estos tips de manera periódica y oportuna, amigos no es más por ahora, nos vemos en una próxima ocasión, chao chao y y y y y y y y Gracias por ver el video.